El Poeta Y estando lejos no tienen derechos Por las gentes que llevaron hoy nuestra violencia Por los que dañaron y dejaron consecuencias Por la gente mala que dañó nuestra nación Por mi gente bella que valen más de un millón Por los pobres, los ricos, los que tienen sueños Y por los políticos que nos ilusionan Por la gente que nos traiciona Y por mi gente bella que no me abandona Pray for me, por el salvador Pray for me, y por Nicaragua Pray for me, México y sus caminos Pray for me, y por Guatemala Pray for me, por el 1015 Pray for me, y por sus políticas Pray for me, su deshumanidad Pray for me, tú no pareces llorar Ahora por los entes que lideran el planeta ¿Qué haces en las guerras si bombas en Siria? Y que Mr. Trump le pare a su racismo Porque este clasismo nos trae mucha alegría Ora por los mares y sus recursos Por las montañas, sus palantiales Por los desiertos y las ciudades Y por sus países y autoridades No se te olvide Orar por los fracasos, los rechazos Que te hicieron doblegarte alguna vez No se te olvide que también de rodillas Ganas, guerras y batallas que puedes vencer No se te olvide que también existo No se me olvida que existes también Porque esta es la orden de Jesucristo Único en batalla que solo puede vencer Pray for me, por las que abortan Pray for me, y por los que matan Pray for me, por el LGBT Pray for me, tus confusiones que dañan Pray for me, por el sufrimiento Pray for me, que causan las drogas Pray for me, y por los que lloran Pray for me, a causa de las bombas Ora, ora por favor Ora por la gente que sufre en dolor Ey, el poeta del siglo Más que positivo Ora por los que protestan Y por los católicos, islámicos, judíos Y de cualquier religión Ora por mi, y por mi nación Ora por la gente del Salvador Pray for me 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 ¡Una por nosotros! Pray for me